¿Sabías que? En el episodio Artista Desconocido, la pintura que Calamardo llama Fuerte Hermosura originalmente no iba a ser así, sino... así. Ya, ese fue el dato curioso, chinguen a su madre. Ah sí, también en el episodio de Isla Karate, en Latinoamérica fue el único lugar donde el final del episodio se siguió mostrando esta imagen en memoria de Pat Morita. Hubo un tiempo en que se dejó de transmitir porque a muchos les daba miedo cuando eran niños, yo incluido. En el episodio donde roban un globo, se nos mostrarían escenas donde Bob y Patricio jugaban con el globo estirándolo, picándolo con un rastrillo, buscándolo en un montón de alfileres y tijeras, y que al final el globo estuviera bien. En lo personal, me alegra que estas escenas no aparecieran porque me pareció más chistoso que el globo se haya reventado nomás porque sí. Aquí hay dos imágenes conceptuales, uno con una vista de frente de... Oh. Y otro con Bob Esponja durmiendo en la cama de Perlí... Oh.